Yo quisiera encontrar un amigo en este mundo Que me extendiera su mano sin esperar nada a cambio Un amigo que comprenda que somos seres humanos Y que hemos sido estropeados por el vicio y el pecado Que no sea dictado ni tampoco acusado Y que nunca pase por alto de que Cristo me levantó Que sea el samaritano como lo manda el Señor Y que tenga misericordia de todo hombre pecador Amigo Amigo el testimonio de ustedes Dando los periodos Si ya estamos en vivo Dios bendiga el pueblo que nos está escuchando Amén Dios bendiga mi madre Alabado Dios Que nunca ha venido por acá Si viene a los servicios Gloria a Dios Y también pero nunca ha estado así conmigo En vivo aquí en la programación Escrito está Amén Este programa será de bendición Hermano Y conocerán también un poco más Gloria a Dios De donde Dios nos sacó Amén De donde Dios Como por los labios de mi madre La cual estuvo orando por este servidor Orando por mí Mientras yo estuve fuera de los caminos del Señor Gloria a Dios Y gracias al Señor Gloria a Dios Por la madre que me ha dado Bendito el nombre del Señor La esposa que me ha dado Las hijas que me ha dado Tengo dos hijas hermosas Pero vamos a dejar en el día de hoy Gloria a Dios Que mi madre también se exprese Vamos a comenzar orando Para que Dios tenga el control De este programa Y de nuestras vidas Amén Y de todo lo que se vaya a decir aquí Que el Espíritu Santo Se pase en este lugar De una manera especial Padre Amado Ayúdanos Señor A seguir obedeciendo Tu palabra Jehová Dale fuerzas a mi madre Señor Para que ella pueda tener Muchos más años de vida Señor Amén Para que predique De testimonio Y les hables también A las almas que están allá afuera Ayúdala Padre Amado Donde quiera que ella vaya Padre Amado Que su pie no tropiece en piedra Llévala con bien Padre Amado Que tus ángeles siempre estén Padre Amado Con las espadas desenvainadas Jehová Para defenderla a ella Señor De todo mal En el nombre de Jesús Presentamos esta programación Bendice Padre Amado A todos los radioescuchas Aquellos que nos están escuchando Padre Amado En esta hora Bendícele de manera especial Señor Y ayúdale Sánale en todo Los que estén enfermos Padre Amado En esta hora Sánale Los que están Padre Amado A lo mejor desahuciados Por los médicos Sánalos Padre Amado En el nombre de Jesús Aquellos Señor Que están Padre Amado Pasando por depresión Y cosas diferentes Padre Amado Y cosas diferentes Padre Amado Y finanzas también Señor En esta época En estos tiempos Señor Que tanto estamos necesitados Jehová Del pan nuestro de cada día Que no le falte el pan La harina El trigo Jehová En el nombre de Jesús Que no le falte el aceite Señor La unción del Santo En el nombre del Señor Gracias Padre Amado Paséate Espíritu Santo de Dios Amén Y amén Gracias Señor Bendice este lugar Este ministerio Y a cada nuestro Amigos y hermanos Que nos están escuchando Gloria a Dios Aquí les dejo Que se presente mi madre Mi nombre es Ana González Para la gloria de Dios Estoy alegre Y orgullosa Que crié mis hijos En el Evangelio Siempre le digo a Dios Gracias por este hecho Porque duermo tranquila Vivo tranquila En paz Me preguntan ¿Cómo usted se ve tan feliz? Yo digo Porque tengo mis hijos Los crié muy bien Están en el Evangelio Y siempre le oro Por este hijo Que tengo al lado Que es mi hijo mayor Primogénito Para la gloria de Dios Fue ungido Con dos ocasiones De 15 años Bien pequeño Yo diría Y decían que era Con un propósito Hasta que se cumplió La palabra Porque la palabra De Dios Nunca retorna vacía Siempre un propósito Y yo sabía que estaba Por más que estuviera Caminando en sus caminos Estaba bajo ese manto divino De Jehová Porque Él es el que lo protegió Porque Él es el que lo protegió Tantos peligros Que si contamos No podemos en un día Bendito Es muchas las bendiciones Que yo he recibido Y estoy feliz Contenta Y me veo gozosa Siempre Siempre Le digo a las madres Que veo Siempre Le digo Y instruye al niño En su camino Cuando sea grande Nunca se apartará De él Y así promesa Esa promesa No falla Le hablo De los proverbios Le hablo De las bendiciones Honja padre y madre Tus caminos Serán alargados Y así Yo me siento Honjada Por los tres Acabo de ver La hija Al otro hijo Son dos varones Y a este grande Que siempre me está ayudando El mayor primogénito Mami donde está Él saca tiempo Él está aquí Pero corre para donde mí Y yo sé Que lo hace con tanto amor Que por eso Dios lo bendice Nos da salud Cada día más salud Él no importa Dos veces llegar donde mí Que lo necesite Aunque yo no se lo quiero decir Como hoy Llego de sorpresa Pero así me tiene Dios Hasta el día de hoy Muy fuerte Muy saludable Tengo digo Tengo a Dios en mí Y Dios es el que me fortalece Estoy siempre contenta Pongo todo el día Duermo con el radio Diferente Mis horas Pero estoy en la palabra Y me siento feliz Lo que es importante Que siempre Siempre Llega el tiempo De joven Y después de mayor Ponerle los hijos En el camino La oración llega Y al llegar la oración Nunca Nunca Yo sé que Van a fallar Pase lo que pase Venga la prueba Las enfermedades Hemos pasado Pero mucho Como digo yo A mi pastor Francisco Caro Pasamos por el Por el trapiche Como dice Pero si estamos aquí Venciendo Venciendo Y el enemigo Nunca va a poder Nunca A destruir nada De lo que De nuestro padre celestial Que se ve tan bello Ese cielo Desde aquí Este segundo piso Yo estoy tan contenta Yo le ayudo Yo lo levanto Cada vez le digo No puede Si Pon la grabación Yo la necesito También Todo Viejito Lo necesitamos Mi mamá Todo Y él pues Me oye Mami si lo voy a hacer Y así se ve la palabra Y la obediencia De los hijos Bendito Dios Hasta el día de hoy Nunca nos ha faltado el pan Soy madre soltera Nunca le faltó ropa Va a llevarlos a la iglesia Bien bonita En la iglesia Pequeñita Lo lleve Pero siempre tenía Para comida Tenía ropita Bonito Y para gloria Salieron saludables No necesitan tantas medicinas Tan saludables Gloria a Dios Y estoy Y se ve gozoso Y yo he dado testimonio aquí Amén De como Dios Verdad Me ha sanado Como en aquellos tiempos Que yo me criaba No se que edad Claramente Yo tenía Cuatro, cinco, seis, siete años Cuando estaba en el hospital De Moca allí Así Mi viejita Se amanecía Con mis otros dos hermanos Y ahí estaba Este servidor Hermano Paul Con suero Esperando Con unos ataques de asma Los ojos virados Morimundos Bendito el nombre del Señor Y ahí estuvo mi madre Fortaleciéndome Orando por nosotros Bendito el nombre del Señor Amaneciéndose con nosotros Y allí me ponía Yo le digo Yo le digo al pueblo Que allí me ponía En aquellos tiempos Una agua de chalco Y ese era Ese era el suero El suero que me ponían Y esos sueros Estaban dos o tres Las potes que me ponían Y Toda la mañana Toda la madrugada Ahí ella y mis hermanos Amén Gloria a Dios Morimundos Es que Dios tiene un propósito Amén Gloria a Dios Dios tiene un propósito Con muchas personas Que a lo mejor ahora mismo También están ahí Con un suero Están en una cama Postrado Dios tiene un propósito Contigo Solamente tenemos que esperar Y que se haga la voluntad De Dios En nosotros Que la voluntad de Él Se cumpla en nuestras vidas Y yo doy testimonio De mi madre También como estuvo ahí Cuidándonos Guardándonos No nos dejaba En ninguna casa En ningún sitio Solo Ella es Artesana Hace muñecas De trapo Y con esa muñeca Que en Puerto Rico Hacían diferentes Actividades Artesanía En diferentes pueblos Bueno Nosotros pues La ayudábamos A ella Y llenábamos Las muñecas De trapo Por dentro Andábamos En las fiestas De artesanía Se vendían Enganchando Las muñequitas Y vendiéndolas Y bien contentos Y gozosos Y ese dinero ¿Para qué era? Para comer Bendito el nombre Del Señor Para vestirnos Para atendernos Y siempre Nunca nos faltó Gloria a Dios El pan Porque Dios Estaba mirando Desde los cielos Y hay madres Solteras allá afuera Que también A lo mejor Están pasando ¿Verdad? Por una misma situación Que el esposo A lo mejor Las abandonó O algo pasó En su vida Que están criando A sus hijos Solas Y son madres Solteras Que están trabajando Que son tantas cosas Que si podemos Decir Y tantos testimonios Unidos Que esta es la primera Parte Que podemos decir Pero ella Como testimonio De mi Yo también Doy testimonio De ella De que si Una mujer temerosa Del Señor Hermano Y siempre buscando Gloria a Dios Y ahora Ahora no somos Nosotras Son los nietos Y las nietas Amén Gloria a Dios Y siempre pendiente A ella Aconsejándonos Aconsejando A nuestras hijas Yo tengo dos hijas ¿Verdad? Por la gracia Y la misericordia Del Señor Mi nombre es Paul Mi hija Paulina Paulín La otra Paola Y son muchachas También temerosas Del Señor Aunque Las hayamos criado En el Evangelio Y llega un tiempo Que los muchachos Pues quieren ¿Verdad? Salirse del nido Y volar por ellos Y volar por ellos A sí mismos Pero el trabajo Del padre Es instruir al niño En su camino Y aun cuando Llegue a viejo No se aparta Del camino Del Señor Y yo sé Que ellas Algún día ¿Verdad? Porque no No podemos decir Que son santas Bendito el nombre Del Señor Y nada de eso Pero Dios Está obrando Dios está obrando En cada uno De nosotros Y los pastores Sabemos que Tenemos a veces Tantas luchas Con los mismos Familiares Con nuestros hermanos Nuestros amigos Gloria a Dios ¿Verdad? Pero estamos ahí Hermanos Sirviéndole al Señor Y orando Por cada uno De ellos Para que Dios Obre de manera especial Y estén siempre Buscando la presencia De Dios Y mi madre Nos ha enseñado Y nos enseñó Desde pequeñito El temor a Dios Y cuando ¿Ves? Cuando yo llegué a viejo Regresé a los caminos Me reconcilié Bendito el nombre Del Señor Dios tenía un propósito Tiene un propósito Conmigo Tiene un propósito Con ella Tiene un propósito Con cada uno De nosotros Somos nosotros Que tenemos que Dar el brazo Torcer y dejar Que Dios Obre nuestras vidas Dejar que Dios Bendito el nombre Del Señor Sea el que nos guíe El que nos lleve Alabado el nombre Del Señor Amén Santo Jehová El mentó Que yo hacía Artesanías Pero también Hago ropa de novia Una buena costurera De alta costura De muchos años Siempre Como Dorca Dorca la quería Exacto Hago batas Para bautismo Las regalo Para la gloria De Dios Siempre que veo Una pastora Que yo conozco Le digo Ya sabes Cuando necesiten Me llaman Y con mi pastora Igual Pero que también Un americano Me compro 24 muñecas Que eran dos docenas Para este mes De noviembre Y eso fue Una bendición Tan grande Porque cuando Yo le estaba Ya comprando Un regalo Al hijo Pequeño Ya me llaman Por teléfono Me piden 24 Yo dije Yo sola Las hago Yo sola Las pinto Son pintadas A manos Tienen que quedar Perfectas Porque eran Para venta Y para negocio Y esa fue La alegría Que pasé Porque era Para mis Tres hijos Todo lo que yo Nos crió Eso fue lo que nos ayudó A criar Y ellos Buscaban los amiguitos Que eran como De 12 14 Y me ayudaban A llenar A hacer cosas Que ellos Se veían Activados Conmigo Que es un proyecto Para toda la familia Y estoy disponible Para los centros De personas mayores Ayudar Llevarles ese mensaje De vamos a hacer esto Para que los niños Aprendan Y vean Es que es bien bonito Hacer algo Con sus propias manos Le digo a mi hijo Yo estoy contenta Porque también Hacemos cáteris Que para ocasiones Quinceañeras Hay fiestas Y ajeglo Entonces le digo Mira estoy contenta Hoy me dieron una orden De tanto y de tanto Y una bendición tan linda Y tan alegre Porque sé que en todo esto En medio está el Señor Porque de ahí yo saco Para ayudar A todos Mi hijos A la otra iglesia A quien sea Yo si veo Una madre soltera También le pido Mira Necesitas Ven a mi casa Vente Ahora mismo Hoy me llamó una Madre Con dos niños Yo te doy Claro De la mitad mía Pues te la doy a ella Porque lo necesita Pero estamos felices Y gloriosos en el Señor Todo es Con Dios al frente Se puede Todo es Que nos dé la salud Yo he pasado Yo he pasado He pasado por muchas enfermedades Que no se termina Una Si lo cuento Pero estoy Preparada ahí Con el cañón Y fuerte todavía Y voy a tener los 70 Le digo Ya voy ahí Llegando Pero mira Ahí está mi mamá De 95 Y teje Hace sus cosas Bonitas Ella es perfeccionista Quiere que yo haga todo También perfecto Y bonito Ahora mismo tengo que verla Porque yo la digo Mami voy Y si no voy Pues me perdona Porque estoy muy ocupada Pero la quiero La amo Y ella nos entendemos Y a ella le encanta Que yo le regale Tantas cositas así bonitas Está en 95 Pero está saludable Ella teje todavía Tiene la vista Sin espejuelo y todo Y me enseñó A las tres hijas Que somos A la costura Alta costura Claro De alta costura Hacían su propio Traje de novia Siempre Me hice mi traje de novia Mi hermana también Bueno Somos Una familia preciosa Lo que queremos decirle Es que no No se quede sin hacer nada Ponga esas manos a trabajar Hay tantas cosas que hacer Demasiado Predicar el evangelio Estar en la casa Buscar algo que hacer Manualidades Hasta visitar enfermos Sacar ratito Todo Para la obra del Señor Sea para alguna familia Algún vecino Hay algo que hacer Amén No esté con los brazos cruzados Viendo televisión Nada más Tienes que mover Tienes que hacer algo Dios te dio un celebro Dios te dio dos manos Amén Dios te dio una boca Dios te dio Bendito Los pies Para que llegue A los sitios Bendito el nombre Del Señor Mi madre Ha dado testimonio De que ella No es ninguna vaga De que ella Bendito el nombre Del Señor No está Sentada Esperando que le traigan Nada Ella siempre está Actuando Moviéndose De un sitio a otro Y también Ha pasado Por unos procesos Terribles Al borde de la muerte Vieja Cuéntanos un poco De cuando estuviste ¿Verdad? Que te operaron Y sacaron esa hernia Tuve una hernia Muy grande Prácticamente De 10 libras Pues hice una Mal Me doblé Y ahí Como que se quería salir Hasta por la boca Y me llevaron De emergencia A las 2 de la mañana Y este hijo Que siempre es el Que está pendiente No pudo llegar Pero le dejé Un mensaje rápido Y lo llamaron Él se desespera Porque yo sé Que es el mayor Y vio como yo Los he criado A los tres Pero para la gloria De Dios Me quedé en coma Un mes Y el pastor Aníbal Me decía Te vas a recuperar Despiértate de ahí Yo lo escucho Uno cuando está en coma Lo escucha Y habían dos caminos Uno angosto Y uno ancho Cuando me fui a ir Ligero, ligero Me viraron para atrás Por el ancho Uno siempre quiere estar Cómodo No Cuando me fui por el Pequeño Tuviste una visión Sí, así fue Tuve una visión Sí Entonces estaba La mamá del esposo De mi hija La abuela de los otros nenes Y me hizo así Con las dos manos Iris Que se llama Así Ella era amiga mía Y cuando me vio Me hizo así Yo dije Oh, tú eres fulana Como que no La vi que no Me abrió las manos Me dijo no Que no entrara por ahí Que no fuera por esa puerta Grande Brown Me dijo que no Que no me fuera O quiere decir Que me dejó Yo sé que eso es de Dios Me dio este chance Tan lindo Porque yo mucha gente Se lo cuento Al pastor y todo Y he tenido sueños Bien bonitos También Bien bonitos Y no me fui Y no me fui La cosa es que estoy aquí Para luchar Y para ayudar A este hijo Que prato de ayudar De misionera Y sé que no es tan fuerte Y sé que no es tan fuerte Hay que hacerlo Cuéntanos Y esa visión Yo no sabía Sí, porque hay cosas Que pues Uno no le dice A la hija Sí, se lo dije Y al papá Al hijo de la señora Me dijo que no Pero ella estaba En un uniforme En lo más linda Creo Y se murió Con el diabetes Bien alto Me dijo que no me fuera Por esa puerta Grandecita Pero Brown Como que yo sentía Que ahí estaba feo Y me miré Yo iba cogiendo Como en una silla Sí Después de muchas cosas Uno sueña No es soñar Era que estaba en coma Y unas visiones Pero era algo Que yo sé Que yo me quiero cuidar Porque cuando eso Le pasa A las personas A nosotros enfermos Esos son mensajes Para que nos cuidemos Sí, han tenido Mucha gente Sí, muchas experiencias Han tenido experiencias Visiones Cuando están en coma Cuando están en coma Han tenido ¿Verdad? Y los médicos Pues no lo dejan ahí Como si fuera un sueño Pero nosotros A nosotros Los creyentes Porque los científicos No creen Hay muchos médicos Que tampoco creen Que Dios Los puede sanar En su lecho Cuando ya está Desahuciado por los médicos El que tiene La última palabra Se llama El médico por excelencia Jesucristo Él es el que tiene La última palabra Es el que da la vida El que la quita Dice la Biblia Bendito el nombre del Señor Y sí Hemos Hemos tenido Varias personas Con visiones Y sueños Que no solamente Puede que esté Esta persona en coma Sino que también A través de Te acuestas a dormir Y por la noche Pues Dios Te da una revelación Y te da Una visión Bendito el nombre del Señor Yo he grabado Otras personas También con Con visiones Del cielo Las flores Que hay en el cielo Los colores Que hay en el cielo Diferentes Los colores allá Son más Lo de aquí Está contaminado Esa contaminación Pues sucedió Cuando Adán Desobedeció A Dios En el huerto Del Edén Y hermano Y esto Completamente Fue Cambiado Destruido ¿Verdad? Y pero seguimos aquí ¿Verdad? Dándole La gloria a Dios Y dando testimonio De que sí Que Dios es real Y que Jesucristo Está para salvarnos Para sanarnos Y para darnos vida eterna Aleluya Cuéntanos Como Gloria a Dios ¿Verdad? Cuando nosotros Pues llegamos aquí De Puerto Rico ¿Verdad? Que fue bastante También difícil Un proceso Madre soltera Criando dos muchachos A veces cabezones Que no querían oír Y Puedo decir Un testimonio Que siempre se los digo Ellos jugaban Como los otros amigos Como si estuvieran Peleando de verdad Pues lo que yo hacía Era como era Fuerte O eran grandes Ya Fuerte No tan fuerte Porque yo siempre pude Un palo escoba Era que me salvaba Que daba los dos Y él dice Que nunca se le olvida De tan duro Que me dice Mami todavía me duele Pero De la manera Que yo lo sacaba Un poco así Que no sufriera tanto Porque así le digo A las madres En aquel tiempo Se podía Ahora no Ahora Ellos dicen rápido Mi nieto dice Te llevo Presa Te llevan Presa No El gobierno El gobierno En vez de ayudar A los padres Con los hijos Sin vergüenza Ahora el gobierno Le dice Bueno Porque no te emancipas Y te sale A tu ¿Verdad? De 16 A una corta No pues mira Deja a tu padre Deja a tu madre Y vete por ahí A lo que te dé la gana En vez de ayudar Al padre Y a la madre A que le pongan vergüenza Porque esto es bíblico El padre Que ama a su hijo Lo corrige Sí Amén Amén Pero hoy Pero hoy El gobierno Sabemos que Está completamente De parte del mismo Diablo Y se los quitan Los llevan Para un Allá los dejan Hacer dinero Hacer dinero Con el muchacho Y a pagarle a otra persona Porque todo esto viene Todo esto es dinero Dinero y fortuna Y como entra Y como sale el dinero Aquí a Estados Unidos Y se lo dan a otra familia Y la familia que lo tiene Pues recibe Un dineral Por cuidar a ese muchacho Y a lo mejor Ni lo cuida Ni lo trata De la manera Que tiene que tratarlo ¿Verdad? No son todos Los que lo tratan igual Hay padres que ¿Verdad? Adoptivos Que siguen Que aman a los hijos Y los cuidan Y le dan una educación Bien Pero hay otros que no Hay otros que Que no le importa El muchacho Y los maltratan Con verbal No le compran Recibiendo el dinero Que esos muchachos Tienen que recibir A una corta edad ¿Verdad? Porque no es que Los muchachos sean malos Es que son traviesos ¿Ves? Y a una corta edad Ellos en vez de comprarle Las cosas que ellos necesitan No Lo gastan en su propio lujo En carros En casas A lo mejor Artículos para el hogar Y el muchacho Pues Sigue siendo ¿Verdad? Pobre Y está mal vestido No le dan la educación Que necesita Y cuando tú vienes a ver Por culpa de esos Padres adolescentes